Anoche En el vacilón de allí en la esquina Que mucho habla la gente de aquí Y con la rumba bien saborosa Ella me decía así Caca y cuacuá Caca y cuacuá Oiga que con la rumba bien Sabrosa, que ella me decía así Oiga caballero, mire que en el vecindario Ya no, no se puede vivir Oiga, que se acerque aquí el ratón Que aquí tengo un zapacón Cacaí, cuacuá Cacaí, cuacuá Adiós, pero qué es eso, cacaí De bonita, cómo qué es eso, adiós, cacaí ¡Uno, chiche! Cuacuá Cacaí, 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 cuacuá ¡Poche, cuacuá Cacaí, cuacuá Cacaí, cuacuá Cacaí, cuacuá Cacaí, cuacuá Cacaí, cuacuá